Un trabajo 24-7 es el que realizan las diferentes instituciones de emergencia en este país. Por esa razón, con el fin de agradecerles esa labor que hacen todos los días, es que la empresa privada encabezada por Transportes Arguedas hizo un agasajo a estas personas en Pérez Celedón. La actividad fue en una propiedad privada donde disfrutaron de una cena, una charla de motivación y música. Hace como un año estuvimos, bueno, más que todo en mi corazón, hace dar un agradecimiento a las instituciones que nos ayudan a las emergencias, a casos de siniestros en nuestro cantón. Entonces, ahora tomamos la decisión de hacer una cena para agradecimiento a esas instituciones que han velado por nosotros todo este tiempo. ¿Hay alguna situación en particular que lo motivó, don Luis, a tomar esta iniciativa? Bueno, normalmente hacemos nosotros actividades como empresa, y a veces estamos en una actividad y oigo los bomberos y estamos a eso, y por qué no hacerle algo a ellos como un reconocimiento por esa labor que ellos hacen para nosotros. Bueno, incluimos también otras instituciones. Es correcto, bomberos, policía, Cruz Roja, municipalidad, tránsito y OIJ, que todas esas son instituciones que nos ayudan a resolver nuestros problemas a nivel local. Es una idea que nace de la empresa Transportes Arguedas, nos solicitan colaboración a nosotros como la Cámara de Comercio de Costa Rica en Estados Unidos, y nosotros estamos anuentes a colaborar, nos pareció una excelente iniciativa de dar agradecimiento a aquellas instituciones de las cuales solo nos acordamos cuando hay una emergencia. Bueno, importantísimo, ¿verdad? Es como reunirlos, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Por lo mismo que usted dice, ellos están de prácticamente 24-7 trabajo. Así es, sin embargo, enviamos las invitaciones con tiempo, y gracias a Dios han respondido y están respondiendo, ya podemos ver que están llegando algunas de las instituciones, y la idea es que esto se convierta en una tradición. Damos gracias a las empresas amigas que creyeron en esta visión y que nos han colaborado para poder darles una cena de lujo a estas personas que colaboran con nosotros. No, yo feliz de que me hayan tomado en cuenta, de verdad que es un honor, un privilegio. Estas son personas que durante muchísimos años no tienen días feriados, no tienen fines de semana, que normalmente solo nos acordamos de ellos cuando estamos en una emergencia, y la idea de esto es hacerles un pequeño homenaje, pero muy sentido, de verdad, muy sincero, y demostrarles la gratitud de toda la comunidad, pues a través de un grupo de empresarios que se unieron para tener esta noche, esta celebración. Y dales unas palabras también de motivación que también hacen falta. Sí, todos necesitamos, la verdad es que cualquiera que sea el trabajo que hagamos a todos, se nos baja en las ligas de vez en cuando y que alguien nos dé un estímulo, unas palabritas. A veces no necesitamos tanto dinero como alguien que nos anime y que nos haga creer que podemos seguir adelante y que lo que estamos haciendo es valioso en cualquier actividad que estemos desempeñando. Los representantes de las diferentes autoridades se mostraron agradecidos por ser tomados en cuenta. Súper agradecidos, verdad, este, es como un, lo que, sí, el señor lo que nos indica es un tipo de agradecimiento para compartir un poco los grupos, las fuerzas vivas del cantón, entonces aquí estamos, verdad, presentes. Un pequeño agasajo para el reconocimiento a esa labor que ustedes hacen. Sí, es parte de integrar también, verdad, yo lo veo así, es como integrar todos los cuerpos policiales y brigados o fuerzas vivas y compartir un ratito, nada más. Recibimos esta invitación por acá, nos costó, pero nos hicimos presentes, verdad, para agradecer también a la empresa privada que también nos reconoce el esfuerzo que en conjunto todos aquí en Pérez de León trabajamos por el bienestar de la comunidad y por el bienestar de todas las personas que por alguna u otra ocasión sufren alguna lesión, verdad. Bueno, y que normalmente los vemos en el corre y corre. Sí, más que nada los compañeros, mi trabajo mucho administrativo, pero mis compañeros andan ahí, como ustedes los pueden ver ahí en el corre-corre y todo. Una iniciativa bastante bonita y pues merece mi admiración, cuando empezaron a conversar y hacer una actividad donde pudieran reunirse esas personas, esos grupos, esos que trabajan para mientras nosotros dormimos muchas veces, con el corazón en la mano, dándolo mejor por nosotros, por el pueblo de Pérez de León. Y podemos ver aquí algunos compañeros, como por ejemplo los compañeros de Bomberos, los compañeros de Cruz Roja, los compañeros de esas diferentes instituciones que tienen un compromiso muy grande y pues la idea del día de hoy es esa, esa iniciativa también que surge, que nace de las empresas, de la mano con lo que es la Cámara de Comercio de Costa Rica en Estados Unidos, entonces pues estamos aquí celebrándoles, dándoles las gracias, ante todo dándoles las gracias por ese trabajo que ellos realizan día con día. Una actividad diferente, en agradecimiento a la labor que llevan a cabo.